¿Cómo se visibiliza el conflicto armado? Visibilizamos entonces los casos y los sacamos un poco del conflicto armado es porque es por el seguimiento que le hacemos a la muerte. Nosotros entendemos como sector social que lo que está sucediendo es un crimen de odio, pero ante las rutas que tienen las instituciones del Estado no se visibiliza como un crimen de odio. Gracias por ver el video.